Estás escuchando Es Radio Albacete. Se van a convocar para el próximo 2024. Al otro lado del hilo telefónico tenemos al presidente de AMPE en Castilla-La Mancha, Martín Navarro. Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, María. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cuántas plazas se han aprobado para la oferta de empleo público en este Cuerpo de Maestros para el próximo año? Pues para el próximo año, que se celebrarán las pruebas a partir de junio de 2024, la oferta aprobada ha sido de 1.133 plazas. Entonces, desde AMPE, bueno, nos mostramos muy satisfechos porque es un cumplimiento de una medida más del Acuerdo Global de Mejoras que firmamos en febrero de este año y que recogía la aprobación de ofertas de empleo público anuales al máximo de lo permitido por la ley, que es lo que se hizo ayer, al 120% de la tasa de reposición. Y no solamente eso, también se aprobó en la oferta de empleo público las plazas de la oferta de empleo público de 2023, de enseñanzas medias que se van a celebrar en 2025 y a las que se le sumarán también la oferta de empleo del año que viene. Es una oferta histórica desde el año 2009. No hemos visto una oferta semejante en el Cuerpo de Maestros. Y solamente un dato. De las vacantes que se adjudicaron este verano en la adjudicación centralizada de Interino, fueron 1.229 plazas y son 1.113 las plazas que se van a convocar, con lo cual la tasa de integridad va a quedar muy por debajo del 6%, que es algo que consideramos fundamental para dar estabilidad a las plantillas de los centros y, sobre todo, para estabilizar al personal interino de la región. ¿Satisfechos, entonces, desde AMPE? ¿Era una de las solicitudes que se ha hecho desde hace tiempo? Sí, siempre desde AMPE hemos defendido que la mejor manera de dar estabilidad al colectivo interino era a través de AMPE, su oferta de empleo público, y por eso, dentro de ese acuerdo global de mejoras, donde también estaba la reducción de ración infantil, de bachillerato, de reducción de las lectivas y otras medidas, estaba esta de aprobar ofertas de empleo público al máximo que permite la ley, porque la ley de presupuestos autoriza hasta un 120%, pero cada comunidad puede establecer el porcentaje que determine. Y aquí, ajustando ese 120% más la oferta de empleo público que estaba aprobada, hemos llegado a ese número dentro de esas medidas enmarcadas, de este acuerdo de mejoras. De hecho, hay cinco ofertas de empleo público ya previstas, esta del 2024, pero ya están en el 2025, en el año siguiente maestros, y alternándose así hasta 2028. Esto va a ser bueno para el sistema. Es decir, que hay un compromiso, entonces, por parte de la Consejería de Educación respecto a las próximas convocatorias, ¿no?, de empleo público docente. Y, además, están recogidas en este orden, como te acabo de comentar, y siempre al máximo de lo que está previsto en la ley. Entonces, ya estamos en este 120% y el año que viene en secundaria, en enseñanzas medias, cuando se apruebe la oferta de empleo, tendremos también un saldo muy grande de plaza para convocar en 2025, y así en 2025, con maestros, sucesivamente. Esa es la mejor manera para la estabilidad a las plantillas de los centros. Desde luego que sí, Martín. Vamos a hablar por especialidades. ¿Cuántas plazas se han sacado, pues, para primaria, infantil, etcétera? ¿Cómo se ha distribuido? Pues, se ha hecho en base a los puestos que hay disponibles en las plantillas de los centros, porque no tienen propietario. Es la única manera para que los que aprueben la oposición luego puedan realizar la fase de práctica, porque tiene que ser por la especialidad que se aprueba. En infantil son 259 plazas, en primaria 226, inglés 222, PT, pedagogía terapéutica, 140 plazas, audición y lenguaje 51, francés 14 plazas, inglés también supera las 220 plazas, y educación física las 126. Son unos números muy grandes, teniendo en cuenta estas 1.133 plazas, suelen ser unos 9.000, 10.000 solicitudes las que se presentan, que luego, finalmente, no concurren a las pruebas y baja la ratio de aspirantes por plaza, con lo cual creemos que va a ser unas ratios muy buenas para poder optar a esa plaza y dar estabilidad al sistema. Por lo tanto, en ese acuerdo entiendo que está ya el compromiso de programar otras oposiciones con otras plazas. AMPE, desde luego, se ha posicionado de alguna forma. ¿Cómo estuvieron ustedes en la mesa sectorial celebrada ayer en Toledo? En la mesa sectorial, pues desde un primer momento, era fruto de nuestro acuerdo que esta oferta se llevara a la mesa sectorial, porque toda cuestión que afecta a las condiciones laborales tiene que pasar por mesa sectorial, esta es una de ellas, y por tanto nos posicionamos a favor y satisfechos de que se vayan cumpliendo las medidas que acordamos en la temporalización que estaba prevista. ¿Cuándo se van a hacer los exámenes, entonces? Parten a partir del mes de junio, la penúltima semana de junio iniciará la primera prueba, y durante el mes de julio se estarán realizando las distintas pruebas, que además son eliminatorias, hay distintas pruebas que hay que pasar, y después, sumándole ese baremo a los aspirantes, ver la lista de seleccionado final, que suele ser entre el 30 y el 31 de julio, cuando se finalice el proceso. ¿Algún aspecto más a tener en cuenta que tengamos que comentar sobre el tema de las oposiciones? Sobre el tema de las oposiciones, pues desear mucha suerte a los aspirantes, que tienen la tendría que saber el número de plazas que hay, que se va a realizar la convocatoria, que se prevé, se negocia a finales de enero, principios de febrero, que estas son fechas que les interesan, sobre todo a los que estén preparando a la oposición, y que desde AMPE les ofrecemos todo el asesoramiento y la mejor información posible, y que tienen a su disposición al sindicato, que es exclusivo y docente de enseñanza pública, para acompañarse en este proceso. Temas de actualidad sobre materia educativa. ¿En qué está ahora mismo AMPE? Pues desde AMPE estamos, nos reunimos también el lunes con el Consejo de Educación, que íbamos a abordar la negociación que se iba a ver en el sector sobre la oferta de empleo público, pero además otras cuestiones muy importantes, como seguir avanzando en la reducción de ratios, en infantil ya el año que viene va a estar la rata en 22 alumnos por aula como máximo, que después va a seguir en educación primaria. En bachillerato también bajaremos a 32 y seguir avanzando en la reducción de horas lectivas, que consideramos fundamentales las medidas complementarias, que son también muy necesarias en los centros, partiendo de un plan de reducción de la burocracia. La burocracia está asfixiando a los docentes, está afectando a la salud mental del profesorado. Hay estudios hemoscópicos que se dedican cinco horas semanales solamente a lo que es papeleo, con lo cual entendemos que esas horas tendrían que ser dedicadas a lo que es la preparación de material, formarnos, preparar nuestras aulas, atender de manera individualizada al alumnado, y consideramos que hay que abordar ese plan, que hay que sentarse, que hay que crear una comisión, y abordar de qué manera podemos ir reduciendo ese papel innecesario para centrarnos en lo que verdaderamente nos interesa, que es educar y enseñar. O sea, que el próximo lunes van a poner todo esto sobre la mesa. Nos reunimos ya este lunes, este lunes pasado el día 20, con el consejero de Educación, y ya estamos fijando la temporalización para ir abordando estas medidas que se van a ir poniendo en marcha en estos cursos. El plan de reducción de la burocracia se va a crear la comisión, que es fundamental para ponerla en marcha, además de otras medidas, por ejemplo, la posibilidad de regular las reuniones telemáticas también a partir del mes de enero, que podamos realizar reuniones. Hay muchos docentes que están itinerantes o compartidos en varios centros, que tienen que estar desplazándose continuamente y que facilitaría el poder conectarse desde su propio centro y realizar las reuniones de una manera más optimizada. Y hay más cuestiones que tenemos sobre la mesa. También a nivel nacional creo que es interesante, ya tenemos un nuevo gobierno. Hay cuestiones que la ley educativa ponía sobre la mesa y que no se han regulado y que consideramos que es necesario regular. La modificación del Real Decreto de Concurso de Traslados, que afecta la movilidad del profesorado, y también ese estatuto docente, la carrera profesional regular. No solamente el acceso, cómo se tiene que acceder a desarrollar la función docente, sino nuestro recorrido profesional hasta la jubilación, que es algo que es una tarea pendiente de todos los gobiernos. Y nos gustaría también hablar de ese pacto de Estado por la educación, pero con la crispación política que hay. Nosotros hace años teníamos una ambición de un gran pacto educativo, ya nos conformamos con un pacto de mínimos, que en aquellas cuestiones fundamentales al menos sean capaces de ponerse de acuerdo, porque nosotros analizando cada ley educativa que se ha ido poniendo en marcha. Un 80% es común. Hay cuestiones que interesa modificar una ley al completo, que luego nos genera un exceso de burocracia añadido, cuando tenemos que modificar todos los documentos programáticos, que son decenas de documentos programáticos en los centros, y que nos afecta continuamente que cuando pasamos una legislatura tengamos que modificar todo, cuando realmente hay muchos aspectos comunes y no les interesa ponerse de acuerdo, que es algo que nosotros desde AMPE lamentamos. Pues muchísimas gracias por atender la llamada, Martín Navarro, como presidente de AMPE en Castilla-La Mancha. Un saludo, buen día. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.